bienvenidos a un nuevo vídeo de doki doki general heart creo que el número episodio número 20 21 no sé la verdad pero si es que ha pasado un tiempillo desde que subió el vídeo de gemela heart porque si ya lo tenía guardado de la laptop antes de que se descompusiera creo que el windows porque el disco duro aún sigue pero el problema fue que creo que al momento de que estuve desconectando el cargador y desconectándolo desde la bonada y desconectándole sin apagarlo desde el windows pues yo creo que pues dio un error del windows y bueno de la pantalla azul que ya por fin logré repararlo y todo ya avance todo en lo del mismo ya avance los primeros avances así que ya puedo seguir en lo de los vídeos para que no seguir tanto tiempo en activo que por eso no he publicado ni un solo vídeo bueno de hecho no llevo tantas semanas ni meses porque la verdad sólo tomó unos días y ya porque estuve muy ocupado con el menú del mod love from afar y bueno voy a bajarle tantito la música y aquí también a ver voy a bajarle también el volumen del sonido porque la verdad si éste se escucha muy fuerte más o menos por ahí a ver el volumen de música creo que está bien por ahí vamos a volver ok mientras tanto naomi simplemente se sienta en el escritorio más cercana al frente naomi que yo recuerdo creo que dentro del del como se llama este del hay como se llama del mod de gemraherd existe el sprite de naomi que sería su cabello negro y sus ojos bueno en gemraherd meta o corazón esmeralda meta sus ojos ahora serán de color morados creo bueno aquí vamos son algo idénticos a las de como se dice a las de yuri lo que pone podemos elegir cualquiera está la de naomi también pues quién sabe si ya también compartió poema pero vamos por fila primero iremos con sayuri natsuki yuri monique y corta noca y naomi ok a ver voy a bajarle tantito la música porque siento que si está muy fuerte y la verdad ni me escucho a mí mismo lo suficientemente curiosa sayuri sonríe mientras habla con naomi y cuando me acerco a sayuri naomi se va que si se escucha muy fuerte la música sayuri toma su poema de la mesa y se pone de pie justo después hola erelex y sayuri cómo estás al igual que antes lo tomé como un bien si te ha contado por tonoja lo que estaba haciendo ayer por la noche en el puente en realidad no pero regresó con una gran sonrisa en su rostro o en serio si ya veo bueno si con tonoja está bien y sayuri tranquilizó y está bien y la tranquilizó entonces voy a confiar en ella entonces sayuri lista para compartir poemas por supuesto que lo estoy bueno entonces comencemos aquí está mi poema vamos a ver sayuri toma mi poema ajustando su lazo rojo antes de repente la alegre sonrisa de sayuri se vuelve más triste con erelex si esto es un poco egoísta no eso crees si esto también es para natsuki puedo decir si verán natsuki no está de humor ahora mismo ella no está bien en absoluto lo sé pero ella no está dispuesta a hablar conmigo probablemente ella en realidad no no importa lo que lo descubrirás pronto bueno vamos a tenernos que enfrentar creo que a su kiosk quien sabe en un en otro episodio o en este mismo uno nunca sabe es que se agregamos a ajustar el volumen porque tampoco creo que nada más escuchan mis pruebas que si está bien difícil la configuración del volumen del juego y de la del windows y del bandicam que voy a descubrir sólo esperarlo en algún momento hoy ok confía en mí esta vez era el ex nancho que realmente quiere hablar conmigo contigo conmigo contigo que de yo confío en ti sayuri bueno quiere leer mi poema ahora pero sayuri deja su poema sobre la mesa y a continuación lo tomo a ver aquí dice día soleado hoy es un día solido sin viento me hace sonreír con entusiasmo tanto tiempo espere este resultado el tranquilo ambiente caluroso y calmo calmo 15 las nubes negras se disipan no lloverá aunque esté presente la humedad no confío mucho en el clima de hoy creo que no puedo caminar con libertad tampoco estoy tan atenta a los cielos prefiero estar alarmada de la gente así sabré cuánto amenazan amenazan o callan incluso con conocer cada cuánto me mienten ok el sol resplandece o eso me dicen no creo ser tan torpe para no notarlo hay nueve veces de lluvia por doquier entonces sé que el día no puede no puede amarrar o así ok tuve que hacer una pequeña pausa porque no quiero que vuelva a suceder lo mismo como aquella vez que grabé el me and you me and you creo que era mi año no como de más 18 desayos creo que hasta creo que lo cancelé o porque la verdad no tengo ni idea ok ahora listo ahora sí es que como les decía esa vez como había grabado me and you pues les estaba escuchando el ruido de la tele del otro cuarto y creo que no era el ruido de la computadora así que habían puesto una música con derechos de copyright obviamente así que como había mucho ruido de esa música pues el vídeo o la grabación detectó el ruido de fondo que se estaba escuchando en mi casa y me lo detectó las tres o dos canciones con derechos de autor así que ahí ya subí el vídeo ya no sé ya no es ya no es mi problema la verdad porque la verdad no nunca he tenido como tipo strike por derechos de autor sinceramente o quién sabe por qué si he tenido con muchos derechos de autor en los algunos cuantos vídeos pero éste no le afecta nada a mi canal nada más a la monetización aunque no esté monetizado todavía o que debe ser de verdad te escribiste esto que insinúas jaja cálmate sayuri estoy impresionado eso es todo o ya vio te gusta si ya puedo decirte de qué trata tu poema el poema de salir no es como ayer y éste parece expresar prácticamente como viviente con la presencia de mónica bueno me gusta pensar eso al menos ya confías un poco más en mónica no que si ella expresó mucho o acá mucho que expresó cómo se sentía realmente ayer y confió un poco más en ella y confió más con él ya me estoy obsidando con los diálogos ya veo entonces todo bien supongo bastante bien en realidad bien entonces bueno es hora de ir terminando no te parece si estamos hablando demasiado bueno hasta luego hasta luego erex con eso le devuelvo los super más mientras recuperó el mío ahora vamos con natsuki en la grosera la que me insulta sin que le diga nada y con tan solo mirarla me insulta todo ok natsuki acaba de terminar de compartir su poema con mónica y tengo que decir que algo es algo diferente se volvieron a pelear ayer fue como por natsuki bueno el papá de natsuki más bien alias papá de natsuki caminando tan lento como puedo llegar llegó al escritorio de natsuki hola natsuki hola y directo chucha madre vale estoy recibiendo cumplidos por mi mod de los formular farral cómo estás decente por decir algo podemos empezar con los de los poemas oh ok el aura de natsuki no se siente como la habitual agresiva me atrevo a decir que irradia una extraña mente indefensa esto debe ser serio bueno aquí tienes le entrego mi poema natsuki y ella comienza a leerlo ok así que evidentemente sorprendida me mira por un momento pero bueno no puedo decir que no tengas razón aquí le falta una o que no tenga razón pero espero que al menos me entiendas lo que sea sin decir nada más me entregó me entregó me entrega su poema mian mirando hacia otro lado mientras lo hace pero bueno es si eso es si lo como 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 no no aparece la la comas de acuerdo tomó su poema de su mano a ver que yo me acuerde a ver es que no sé por qué no se veo fue horror del texto no del font del diálogo malas decisiones malas decisiones hay en todos lados malas decisiones bla 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 ahora es que ya desde allá de por sí no quiero ser tan largo o el vídeo no quiero ser tan grosero a ver quiero ver algo a ver no si aparece para si aparece las estas como si habiendo me acuerdo acá esta cosa que llevan encima las letras pero quién sabe por qué no apareció por acá o no sé si se le habrán olvidado quien sabe de hacer por qué no se le pasará esa cosa ok no lo siento el ex ayer escribí este poema porque estaba muy enojada contigo porque estaba muy enojado con ahora está muy enojada contigo pero también ayer me di cuenta de lo exagerada que estoy diciendo lo siento por ese poema por ese poema mayú o también las está bien si hay que un pequeñito horror pasa nada le devuelvo el poema a el poema poniéndolo sobre la mesa o ya no sé qué bueno sari me dijo de que que querás hablar conmigo sobre algo ok como aquí en esta parte no se le entiende pues voy a tener que saltarme lo porque la verdad no se le entiende nada porque se le hace falta unas letras que lo más típico es que el font no las reconozca porque son tipo letras en español y no y como el inglés no lo reconoce pues lo quita o lo borra o nada más pone como tipo cuadraditos que no son reconocidos obviamente de hecho eso vuelvo a mi escritorio ok quien será la siguiente aquí a esto lo que me refiero a que si aparece pero no sé por qué con natsuki no apareció quiero así es que quien sabe miro alrededor del salón del club y como todos menos yuri son libres creo que voy a compartir mi un poema con ella yuri sentada en su lugar habitual un camino hacia ella luego no toque ser y solo quería disculparme por mirar antes o está bien yuri creo que es normal que te sientas algo interesada yo sí sí tiene razón lo que sea estás bien o si en realidad estoy bien perfecto entonces de vuelta al trabajo como si comencemos yuri sonríe mientras se siente su brazo mientras siente su brazo luego le doy mi poema ok quien sabe por qué no aparecen las letras que no lo entiendo muy bien una evidente expresión agridulce borra la sonrisa de yuri mientras leal de luego me mira fijamente era el ex y esto es algo agresivo no lo sé se me va la voz hay que ser así que ha leído esto ya si ya lo ha hecho también ella quiere hablar conmigo entonces ella realmente te lo dirá te lo dirá diría dirá o diría no sé o te sirve el que nos dijo no nos dijo que no le dijéramos nada a nadie así que un ya veo pero no te preocupes te prometo que no es nada malo eso espero bueno puedo leer tu poema ahora quiero decir ya lo has leído no es que haya cambiado nada mismo más acá es que no sé no le entiendo las pinches letras no no parece como que bueno el el ex esto entonces creo que eso es todo si entonces me voy nos vemos el ex hasta luego y bueno yuri no nos compartió su poema porque se cree que sería lo mismo no a ver quiero fijarme de algo no es que si como que le hace falta letras o lo hicieron a propósito o no habré borrado sin creer algo del del como se llama creo que no sé si habré movido de más el doki doki que me alger porque creo que los tuve como que jugueteándolo con las opciones de screens y todo eso a ver monica ha terminado de completar su poema con saibri así que creo que me voy con ella me dijo hacia mónica que nada lo que como no se puso platicar por teléfono aquí tantito tuve la oportunidad de al menos este ver porque no aparecen las letras las que faltan las restantes pero no vi cuál es el problema de hecho no le movía además al screen si alguien punto repide gemelager este no le moví nada nada más estuve checando qué código tenía que ponerle para el menú de mi mod y no me sirvió de nada así que ya yo quisíen para y me ayudó así que no sirvió de nada que me fijar en los códigos de gama red pero no sé por qué la verdad se debe así porque sinceramente existe descomprimido pero nunca me había pasado este tipo de cosas sinceramente a sólo que nada más vaya a otra es otro guardado a ver voy a guardar la partida y voy a cargar la por acá no por aquí lo vea voy a cargarla no 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 seguro que no no quiero que cargar el juego cargar el juego ahí está guardado que paso sueño ok entonces creo que nada más es un error de esa parte de poemas cargar juego no sé me dirijo hacia mónica quien tan pronto como se da cuenta de que voy hacia ella se inclina hacia adelante mientras sonríe hola el irax hola mónica estás bien sí estoy bien pasa algo solo estoy un poco cansado pero estoy bien encantado de escuchar eso por cierto si la chica quiere hablar con nosotros o sobre qué no me dijo sobre qué hablaríamos ya veo bueno entonces has venido a compartir tu poema no sí es cierto está bien entonces aquí vamos le doy a mónica mi poema lo toma de mis manos lentamente sin saber por qué no y como esperaba el estado de ánimo de mónica cambia de repente bueno en realidad esto es lo que natsuki quiere hablarnos para el ex esto es muy agresivo se ha ido y también dijo eso sí bueno natsuki tuvo un colapso un colapso un colapso no voy a saltarme todo esto porque sinceramente no le entiendo ni madre si la verdad eh no a ver probablemente sobre natsuki si no es en realidad le doy no sigue igual voy a saltarme de los poemos sinceramente es que no sé por qué sinceramente se ve así no se me acerca no me voy a molestar en leer todo eso porque la verdad no le voy a entender nada absolutamente nada uff hablando de natsuki me acaba de enviar una solicitud de amistad a ver no 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 quiero empezar una bueno como estuve hablando de natsuki y recibí recibí este una solicitud de amistad en facebook de ella bueno más bien de un de un fan de doki doki obviamente con el nombre de natsuki bueno natsuki chr ay no sé cuánto de ellas pero sí me envió una solicitud de amistad creo que nada más eso ok entonces mi poema ok esto sigue igual lo voy a saltar todo esto porque la verdad no vale la pena leer si está así de esta forma a ver quiero quiero leer el poema de de naomi o más bien sayunica bueno no 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 dio el poema pero creo que sí se me olvidó que pfiu por fin otro gran día bueno algo así sigo necesitando ver qué es de lo que quiere hablar natsuki ah quizá creo que nada más estaba le afectaba al a las opciones de la ruta bueno las opciones de rutas del momento de compartir poema no reconocía creo que las letras pero quién sabe por qué como sea la cotonoha y monica están limpiando todos mientras sayuri y naomi están hablando una conversación entre sayovers yuri como siempre está leyendo su libro ella quería hablar con naomi también pero bueno su timidez no la dejará hacer eso solo estoy pensando en cosas que es cosa que mío necesitaba hacer urgentemente se está quedando en mi casa después de todo de hecho no por mucho le pediría a sayuri que la reciba en su casa camino hacia sayuri quien está hablando con naomi a pesar de eso sería buena idea si habló con ella ahora hey sayuri hola yrilex se me está botando la batería de hecho debo cerrar facebook porque no sé se me agota bien rápido ok hola 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 no sé hola naomi qué pasa quieres decirme algo si de hecho yo me creo y no se hace a yuri ah debería de este debería ser eh como si no necesito hacer este tipo de efecto mira mío fue a mi casa y no se quiere ir ¿quieres que pueda recibirla en tu casa? ¿vas a decirle? si tengo eso cubierto no lo sé voy a pensarlo y te llamaré más al rato muy bien solo no te tardes mucho no creo que pueda soportarla jeje hey yrilex si no eres una persona amable mío es la persona más linda que he conocido voy a subir el volumen porque está muy bajito y no sé si no lo escuchen mmm si apuesto que lo es oh jeje calmen 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 si no 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 lo entendí oh jaja bueno me alegra que hayas disfrutado nuestro club de literatura esto es una lástima que no puedas unirte si amo mucho a mi club espera Naomi Kotonoha grita el nombre de Naomi y camina personalmente hacia la puerta ¿qué? ¿puedo tener tu número de teléfono? oh oh bueno claro los ojos de Kotonoha brillan mientras escucha la respuesta de Naomi entonces saca su teléfono Naomi le da a Kotonoha su teléfono entonces sonríe la una a una la una a la otra bueno me voy a ir hasta otra hasta otra chicos con eso Naomi deja el salón finalmente te encontré oh Kotonoha ah no importa sin decir nada más Kotonoha vuelve a barrer mientras Sayori vuelve al armario ¿dijo algo? probablemente conoce a Naomi si probablemente es eso erilex ah si ¿podemos hablar afuera? eh claro vamos la choque viene a mi y parece que finalmente está el momento veamos que es lo que quiere decir abro la puerta dejando que ella salga primero ay dios me su... tengo que dejar la costumbre de grabar hasta tarde por... y descontar mis ojos ambos salimos del salón y Natsuki trae mi manga caminemos ok te sigo Natsuki asiente luego caminamos hacia el patio trasero al salir al patio Natsuki dirigió sus ojos rosados hacia el cielo mientras caminamos ¿sabes algo? he estado pensando que si me comportaba molesta si me comportaba molesta tal vez cambiarías de opinión y sacarías a Monica de aquí pero parece que no vas a cambiar de opinión ¿cierto? no lo siento Natsuki no lo haré pero mira Natsuki me mira fijamente esto no es solo para Monica como le dije a ella quiero que sean felices quiero hacerlas a todas felices y si me dices que te entienda confía en mi realmente lo hago pero también tienes que entenderme Natsuki esto es también por ti yo te considero como una amiga mía el ex llevo mi mano a mi cabello levantando mi cabeza para ver el cielo puede que luzca repetitivo y de hecho lo soy pero voy a decir esto de nuevo nadie te odia Natsuki todos estamos preocupados por tu bien entonces no hay razón para odiarte en absoluto ¿Mónica realmente se está sintiendo mal? tú dime bueno ayer nos dijo como se sentía entonces que? parece que está tan mal tan mal como dice si entonces no digas de nuevo que te odio o que es solo por Monica quiero crear una historia para ustedes creo que tienes razón Natsuki tira de mi manga todavía mirando hacia otro lado ¿Hayerelex? ¿Si? ¿Puedo... ¿Qué? ¿Puedo abrazarte? ¿Claro? Natsuki duda un poco antes de preguntar luego lo miro mientras veo su cara Natsuki está extraña extremadamente sonrojada solo no me mires no mires cierra tus ojos ok cierro mis ojos así Natsuki no se sentirá más avergonzada realmente luce muy linda de esta forma bueno Natsuki tímidamente rodea mi cintura con sus brazos apretando su abrazo wow entonces eso es el afecto femenino no así es como realmente se sentía Natsuki no esperaba que finalmente se permitiera hacer esto después de todo se está sintiendo mal también ¿me vas a abrazar? sí algo dudoso pongo mis brazos alrededor de Natsuki ¿son estos sus colores reales? tengo que aceptar que Natsuki es realmente linda pero ahora ¿qué va a pasar con Mónica entonces? ¿Natsuki se va a disculpar con Mónica también? ahora que Natsuki vino a disculparse conmigo tendría sentido y también estoy algo preocupado por lo que Mónica dijo de su padre me pregunto qué es lo que pasa con su padre Natsuki frota su rostro en mi pecho mientras me suelta Erelex ¿sí? ¿podemos entrar ya? yo... me gustaría hablar con Mónica ok, vamos yo vayamos le doy palmadas a la espalda de Natsuki volviendo a nuestro salón ok llegó la hora todas excepto Mónica están sentadas en su escritorio solo esperando a que las deje ir veo alrededor y la primera que veo es Yuri camino hacia ella Natsuki siguiéndome ¿Yuri? ¿cuál es el problema Erelex? ¿dónde está Mónica? está en el armario limpiando el estante de manga de Natsuki ¿alguien más está con ella? no bien gracias en mi camino al armario Natsuki me detiene Erelex solo espera una vez que estemos allí iré con ella ¿estás lista? no realmente pero ya dije que... que quiero hablar con ella no puedo soportar esto por mucho más ya veo bueno si quieres que sea así entonces está bien Natsuki asiente y vamos al armario una vez ahí Natsuki me pide que la espere puedes hacerlo después si no estás lista aún si no hago esto ahora probablemente será muy tarde como Mio dijo suspiro ¿está tomando los comentarios de Mio como un consejo? bueno quiero decir no es como que estuviera equivocada o dijera algo mal o malo más bien anunce que no le agrada a Mio y si está tomando su consejo realmente la hizo sentirse pensativa realmente no esperaba que Mio ayudara con esto probablemente ella realmente da algo por Natsuki ¿cierto? sin embargo esto no es el final de nuestro objetivo nuestro objetivo Natsuki lentamente camina hacia el armario hablando a Mónica hey Mónica Natsuki ¿qué pasa? yo quiero... quieres... yo... Mónica me mira probablemente está asumiendo que sé algo me encojo de hombros y Mónica sale del armario sígueme Natsuki mira abajo yo solo descargo mi espalda en la pared sé lo que estás intentando hacer Nats juro que me gustaría hacer algo por ti pero no puedo estoy tan mal como lo estás tú ahora jaja Mónica solo quería decir pensaba que el ex no estaba siendo honesto conmigo pero solo quería decir que Mónica ha empezado a llorar pero Natsuki sigue teniendo problemas para expresarse entonces camina Natsuki sosteniéndola en un abrazo Natsuki sé lo que estás intentando decir y como sé que estás... que es difícil para ti no te preocupes todavía... todavía te entiendo está bien Nat ya no estás... ya no estarás sola yo... lamento todo lo que te dije realmente no quería que te sintieras tan mal esta semana solo quería que el ex cambiara su opinión y te fueras realmente estoy disfrutando el tiempo en el club el tiempo se ha detenido todos están mirando a Mónica y Natsuki quienes ahora están llorando casi todo como si Natsuki estuviera soltando las palabras sin daudarlo dando a todo el salón del club un ambiente diferente pero a pesar de eso no abraza a Mónica a veces me gustaría que fuera como antes bueno, por eso el ex nos trajo de vuelta me sigo sintiendo algo vacía pero como una amiga mía dijo, esta es la realidad en la que vivimos y si el ex realmente quiere darnos una vida normal entonces solo tenemos que dejarnos ser felices ay dios no... se me nubla como que la vista o quien sea por el cansancio de los ojos tú... realmente prometes que todo va a ser diferente a partir de ahora? sí, ahora no tienes que reprimirte estamos aquí estoy aquí para ayudarte un poco vacilante Natsuki abraza a Mónica a cambio está bien, voy a confiar en ti Mónica realmente siento todo lo que te dije lamento mucho haberte hecho pasar por ese infierno con tu padre y confiar en mi te ayudaré con eso porque realmente eres una buena amiga mía y no quiero que nada malo te pase bueno, gracias Mónica y todo va a ser diferente a partir de ahora para este club entonces lo será jaja, ahora no llores con la manga de su suéter Mónica limpia las lágrimas de Natsuki pero con Mónica sigue llorando Mónica y Natsuki luego permanecen en silencio por un rato abrazándose la una a la otra ¿eh Mónica? ¿sí? es bueno estar de vuelta a la realidad sí, tienes razón ¿eh? ¿estamos bien ahora? si quieres estar bien entonces sí, estamos bien ¿realmente prometes cambiar para bien? sí, ya lo dije y así será y así lo será creo que dijo así ok, Natsuki lentamente deja ir a Mónica quien sigue llorando pues bueno, yo creo que aquí lo puedo dejar disculpen por lo anterior de las palabras que le hacían falta a algunas que otras letras pues como tuve la oportunidad pues pausé el video y revisé los códigos bueno, los diálogos del Gemera Heard y no encontré nada le di control Z y no cambio nada así que estaba todo normal así que era tipo error de esa parte al momento de compartir poemas ¿ok? bueno, si les ha gustado el video pueden dejarle su like y si les gusta mi contenido del canal pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les notifique cada vez que yo haya subido un nuevo video y también pueden seguirme en mis redes sociales tanto en Facebook, Twitter, Discord, Instagram, Reddit y creo que Davionart ya no lo he tenido tanto tiempo como que activo pero bueno, entonces creo que ya eso sería todo les ha hablado el Exajajin y nos vemos para un próximo video adiós adiós y y y